Aquí de este lado tenemos una tórtola de cuello. Estas son más flexibles, miren, miren. Estas son más flexibles. Esta está sacada también. Miren qué grande está el pichón. Ya Dios bendiga. Estas son más manzonas y más flexibles, miren. Allá va para su nido. Si yo la saco de nuevo, miren, miren, miren. Cómo se queda tranquilita. Que son bien manzonas, miren. Yo la tengo aquí. Y ella vuela para su nido de nuevo. Ustedes ven, miren qué chulería, miren qué chulería, miren. Yo la saco. Ella se queda mansita. Pero entonces viene, vuela. Está buscando cómo volar. Allá llegó a su nido de nuevo. Y la ala blanca aún sigue porque me ve aquí adentro. Mi gente, esta ala blanca que está bechada aquí con tremendos huevos bien grandes. Dios bendiga. Dejó el nido. Dejó el nido. Ya todos saben, hay que sacar los huevos.